que es Liliana Popovich, más conocida como Lili Popovich, es actriz de cine, teatro, docente, coach, actoral argentina, una genia, Lili, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá venimos disfrutando, porque hoy estábamos hablando con Luis de cambiarle el nombre y poner ecos en el teatro, porque veníamos con tres, estuvimos con Marta González dialogando, estuvimos con Ema, que está acá en el complejo La Plaza, y ahora vos. Así que tres propuestas teatrales, una más interesante que la otra. Bueno, muchas gracias, es que yo estoy justo del complejo La Plaza, en un barcito de acá del complejo, comiendo algo justo, mirá, estamos todos reunidos. Hola, ¿qué tal? Luis Almeida te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Porque estoy en un lugar ruidoso, perdón. No, te escuchamos, te escuchamos. La persona que entrevistamos anteriormente también estaba comiendo. Y también en el complejo La Plaza, estamos todos. Es que es viernes a la noche, estamos todos. Claro. Increíble. Si sabíamos, hacíamos el programa acá. Oh, oh, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea que hagamos un programa desde el complejo La Plaza. ¿Viste? Muy buena, ¿eh? ¿Viste? Tengo buenas ideas, tengo buenas ideas. ¿Cómo están, chicos? Bien, con una propuesta, la verdad que era interesante, tenía muchas ganas de hacer esta nota por lo que lleva el nombre, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia? Bueno, eso es lo que está pasando los sábados a la noche, 22.30, en el Teatro NUM, que es un teatro hermosísimo, que estamos contentos con mi compañero, Juan Ignacio Pagliere, y la dirección de Carlos Caspar, haciendo esta obra. Yo creo que sí, es esto, ¿qué pasaría si una noche Dios viene a terapia? Yo soy la terapeuta, y bueno, Juan Ignacio Pagliere es mi compañero que hace de Dios. Una propuesta muy interesante de una directora, perdón, de una dramaturga que se llama Anad Gov, es una RLI, que conoce mucho del mundo, digamos, bíblico, y hace esta obra, que es una comedia dramática de mucho intercambio entre ambos, donde Dios está en una crisis existencial, y decide ir a terapia y elige a esta mujer. Una mujer que no es cualquiera, es conocida por ser muy buena terapeuta, tiene un hijo autista, y tiene muchos reclamos que hacerle a Dios. Así que se le presenta en su consultorio con una necesidad enorme de hacer terapia, y bueno, en esa sesión, en la casa de ella, sucede todo. Donde hay reclamos, idas y vueltas entre ellos, donde Dios se pone muy humano con cosas que todos reconocemos, digamos, humanamente, tanto la crisis, como también no entender algunas cosas que nos pasan a los humanos, como, nada, por qué, por ejemplo, por qué todo el mundo lo busca en los buenos momentos, en los malos momentos, perdón, y en los buenos momentos no se acuerdan de él. Claro. Aparecen muchos hechos de la Biblia, pero la verdad que están contados de una manera muy bien escritos, y, bueno, con un ojo clínico, digamos, de Carlos Cáspar, y nosotros acompañando desde donde podemos a una obra que, la verdad que mañana es la cuarta función, y la verdad que ya está casi todo vendido por alternativa teatral, y con muy buenas críticas, o sea, todas las críticas, todas las alternativas, de gente que fue y ya empezó por suerte, y no lo podemos creer el boca en boca, así que, sí, estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, yo estaba pensando, ¿no?, mientras vos hablabas, digo, Dios va a terapia, los reclamos normales que uno, porque, a ver, no hay humano que no le eche la culpa a Dios por algo. Claro, ahí aparece parte también del asunto que él cuestiona también. Claro, y, ¿viste?, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Una, de las tantas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí. Si se te va un ser querido, la culpa es de Dios. Totalmente. Bueno, es un poco lo que plantea él, ¿eh? Sí. Lo que, un poco lo que plantea Dios es eso, ¿por qué?, un poco tengo la culpa de todo, ¿por qué no soy como reconocido? Aparece mucho también el tema de la culpa, que nos aparece también a todos los humanos, ¿no? Él también, es cierto, como que, y tiene algo también de orgulloso y de poderoso, y soberbio con respecto, ¿por qué? También, él también se pregunta, ¿por qué a mí, no a otro? Bueno, digamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y bueno, claro. Yo creé todo, yo creé algo para hacer todo perfecto, y no lo está haciendo. Entonces se lo cuestiona él también. Bueno, pero ahí viene, ahí viene el creador con, al ser humano, con el libro alberdrío. O sea, yo te hice, pero vos haces lo que quieras, no me rompamos la bola, hasta acá llegamos. Claro, sí, también plantea, yo te hice, tenés que hacer lo que yo quiero. Bueno, ah. O sea, hizo algo, y de repente es, hizo, no sé, hizo al hombre, y después, nada, le dio a una mujer, porque el tipo quería a una mujer, pero no se pensó que iba a haber cuestiones donde a él lo iban a dejar aparte. Él hace un amigo para él, y de repente crea una mujer, porque el hombre lo quería, y de repente se encuentra con que están ellos dos jugando, haciéndolo cosas, y a él no se lo tiene en cuenta, y se lo deja de lado. No, es interesante, te digo que es re linda la obra, tiene cosas muy divertidas también. Claro, claro, está muy bueno llevarlo de ese lado, ¿no? Porque uno, a veces, viste, a mí me gustó una vuelta leer la Biblia para chicos, cómo está contada la Biblia para chicos. Sí. Está contada muy diferente, con un lenguaje muy, muy normal para el nene, de una edad media, 13, 12, ¿me entendés que ya? Claro. Y digo, mirá con qué sencillez se le explica a un nene, a un adolescente, cómo es el creador, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si vos lo llevas al teatro, y te lo cuentan, uno lo termina interpretando de otra forma más real por ahí. Totalmente, como decimos nosotros, más humana, no hubiésemos podido hacer la obra si no hubiésemos... Claro, más humana, exactamente. Y no hubiésemos podido si no humanizamos a Dios. La verdad que hubiese sido una cosa solemne, intelectual. La obra está planteada para humanizarlo. El punto de vista que elegimos nosotros, Carlos Cáspar, como director, fue claramente humanizarlo al extremo, digamos. Con sus miserias, con sus dolores, con sus reproches, por el momento se vuelve como un nene, ¿viste? Como no entendiendo por qué su amigo elige a una mujer y lo deja de lado, como si fuese un chico, ¿entendés? Y no entendiendo por qué hizo cosas como con el personaje de Job, que vos ves ahí como una amistad, y después Dios lo caga, lo traiciona, ¿viste? Y le quema, le mata a la familia, y Job sigue, que es uno de los personajes bíblicos, sigue creyendo en él, sigue creyendo en él y baja la cabeza una y otra vez, y Dios lo sigue cagando, traicionando, ¿entendés? Claro, claro, sí, sí, sí. Y eso es lo que hace, es empezar a pensar qué es lo que hiciste para entender por qué vos creés que nadie te quiere. Solamente racionalizalo. No, es muy interesante, y la obra tiene un giro dramático después, hacia el final, que así es, donde ellos tienen un encuentro muy humano, muy íntimo, digamos, en cuanto a las confesiones que se hacen, que la obra tiene muchos giros, la verdad. O sea que no se habla del dios omnipotente. No, él dice, mira, es muy lindo lo que preguntas, porque él se presenta, yo en un momento a ella le dice, pero si usted, por favor, si usted puede todo, es omnipotente, es poderoso, él en un momento también dice, yo le digo, ¿por qué no dijo de entrada el problema que tenía? Y él le dice, ¿cómo hubiese aceptado, hubiese creído que soy dios sin demostrarle algunas cosas, y sin no mostrar el dios de las novelas, el dios épico? ¿Viste? Entonces, sí, a todo lo que estás diciendo, aparece todo en la obra, aunque no lo puedas creer. Es muy interesante también. Está buena la realidad, porque hoy en día se cree en dios solo en los milagros, como dice la canción, ¿no? Claro, claro. Y mucho ateo, estoy escuchando mucho ateo, mucho tipo que dice, no, no es por ahí el camino, es nosotros y nada más después de la muerte. Sí, bueno, hay mucho, y sabés que acá hay mucha gente, ha venido gente, porque vienen amigos también, y nos han dicho, yo la verdad que no creía en nada, pero me cuestiono por qué no creo, por ejemplo. Claro, es verdad. Es muy lindo, después viene mucha comunidad judía que entiende mucho de la Biblia, que se están mucho recomendando entre ellos. Vamos por la tercera función, chicos, y 80 localidades, 83, y tenemos, nosotros llevaremos 40 entre los dos, entre todo el equipo, y la otra mitad, y un poco más, es toda la gente de afuera que ya empezó el famoso boca en boca que todos necesitamos. Es interesante. No, es que es muy interesante la propuesta, la verdad que la propuesta invita, ¿no? Porque además supongo que te lleva a la reflexión y te planteás a lo mejor un poco lo de la fe, ¿no? Los límites, bueno, de las necesidades de la existencia humana, como que abarca muchísimo, ¿no? Sí, y la necesidad de tener fe. Claro, la necesidad de creer y de creer en algo, supongo que, ¿viste con tu chico, el ser humano? En un momento, yo creo que no existe el ateo que dice no creo en nada, porque vos en algún momento a algo te le vas, ponele el nombre que quieras, ponele Dios, Universo, no sé, el santito que quieras, pero... Si en algún momento te preguntaste, porque la bajada que tenemos en general, por lo menos, yo tengo 60, digamos, de toda, y yo fui a un colegio católico, aunque en mi casa somos ortodoxos, porque yo ya no es que tengo una, no soy, no tengo una revisión, digamos, pero también me puso en esta obra en conflicto diciendo, ¿creo o no creo? Porque cuando tú ves momentos muy terribles, yo siempre digo, gracias a Dios, salí de esta. Claro, claro, ¿viste? Y ahí digo, sí, es verdad, te acordás ahí, yo digo, no, yo no le invoco a Dios. Y me encuentro en esto que estuvimos ensayando dos meses y medio, entre ensayos y demás, que me encuentro, perdón, me encuentro diciendo, y pensando y diciendo, ay, por Dios, gracias a Dios. Y yo digo, ay, pará, Lili, ¿de dónde sale esto? Que de un tiempo, de un tiempo a esta parte, también abarcó muchísimo todo el tema espiritual. Entonces la gente como que fue mutando y fue entendiendo que a lo mejor Dios no es el que está crucificado en la iglesia, sino el Dios interno de cada uno. Fueron abriéndose un poco, digamos, toda la forma y la manera de pensar, ¿no? O cuestionar. Ahora, en la pandemia lo habrán vuelto loco. ¿No se habla del tema ese? Sí, este Dios que viene a casa, la terapia no lo dice, pero creo que también puede estar muy bienvenido ahora a hacer porque se sintió muy requerido y al mismo tiempo en un momento, donde después, antes no se acordaba de nadie, ella le dice en un momento, usted dice que solamente lo llama, la gente lo llama cuando se siente mal y se ocupa de que la gente se sienta mal para que lo sigan necesitando, algo así es el texto, ¿no? No, claro. Claro, y se ocupa, entonces te trae cosas para que vos sigas diciendo, ay, por Dios, ayúdame, por Dios, ayúdame. Es muy lindo como lo plantea Anad Goff, que es la autora, y como lo ve Carlos Cáspar, y la verdad que tengo un compañero de lujo que hace de Dios, que hay que venir a verlo. Bueno, bueno, y a mí también de paso. Ahí estaremos. Juan Ignacio Pagliere, que es un amor, es un actorazo, tiene un talento increíble, y la verdad que lo hace un Dios en alternativa teatral para los que quieran ver y venir a vernos, y asegurarse. Es una invitación realmente a reflexionar, a pasarla bien, y también con un final como, digamos, muy esperanzador en un sentido. Obviamente que tiene un final esperanzador, porque si no, de ahí después no sé a dónde vamos todos. Claro. Pero por lo menos... Cuando termina la obra, cuando termina la obra, después de este mensaje, ¿qué sentís cuando humanizás más a la gente? Mira, lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrada a humanizar el cliente, creo que como todos. Pero estamos en... Lo lindo de hacer teatro también, en esta obra, lo que nos está pasando, es la reflexión a la cual invita a la gente. Y saber que podemos... Yo no soy de las actrices que dicen, quiero dejar un mensaje, o quiero educar... No, no, yo soy una actriz que dice, quiero trabajar arriba del escenario, y hacer una obra que esté bien. Y que el público aplaude, se vaya contento. Después dice, lo lindo también que te iba a decir antes, es que no hay una bajada de línea, que tampoco me interesa eso en los materiales. En general, no me gusta que haya una bajada de línea con respecto a que debemos hacer, sentir o pensar. Entonces, yo salgo muy orgullosa de saber que eso no está en la obra, de saber que podemos invitar a pasarla bien, también a reflexionar, que tiene ganas. Hay gente que me dice, yo no tengo que abandonar a Lili con la maternidad y con Dios, no me va a interesar. Y sale y me dice, pero para, está muy bien escrita, me quedé diciendo y me cayó la boca, no puedo decir más nada. Bueno, pero está bien el nombre, porque hablar de Dios es generalizar todas las... Toda la... Ay, se me fue la de la mente. No sé, no te puedo ayudar. Sí, me tenés que ayudar. Volvemos, volvemos. No, 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 no. Generalizar la idea de que... El Dios, el Dios, es todo el ser humano, es generalizar todas las... Las religiones, pero será de Dios. Ah, bueno, religiones. Bueno, entonces vos, no me suele pasar estas cosas. Está grande, está grande, pero bueno. Sí, 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 me voy a tomar la pastilla, pero digo, te puedo seguir. El Dios, el nombre, vos ya generalizás en todas las religiones, entonces tenés acceso a todos los públicos, porque si nosotros somos muy nuevitos en la era Cristo. Bueno, acá está... Y está bien lo que decís también, porque esta... Este material está basado en... Ella se basa en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pero del Antiguo Testamento, con lo cual agarra las tres religiones. Entonces dice, la iglesia judía, las sinagogas, bueno, por la iglesia judía, las mezquitas. Claro. Ella le dice en un momento, por favor, observen lo que pasa en las mezquitas, en las iglesias, en las sinagogas, ¿viste? Sí. Agarra la judía, la musulmana, y la católica. Lili, me encanta. Llegamos al final del programa. ¿Cómo te encuentran la gente? Mirá, encuentran por alternativa teatral, entran y buscan. Oh, Dios mío. Bueno, el año pasado lo hizo Paula Morales con Toti y Rico, la dirección de Carlos Caspar, pero tienen que entrar a buscarnos a nosotros. No sé por qué no está saliendo eso. Pero si no, en las redes, arroba, oh, Dios mío. Dios, perdón. Arroba, Dios mío teatro. Si no, arroba, Lili, es Popovich. No tienen por qué seguirme. Está todo abierto lo mío. Pueden entrar a susmear. Solamente para que vean la información. Y estamos por dos sábados más, seguro, 22.30, en un teatro, un teatro que nos alberga, que estamos chochos, pues nos va muy bien, también de su público, y estamos llenando. Así que solamente decir que los esperamos, que agradezco enormemente esta entrevista. No, por favor. Disculpen el barullo. No, hay problema. Y que los esperamos a ustedes también, ahí los de la radio, para que vengan. Seguro, pero nosotros ahí vamos a estar. Por favor. Dale, te agradezco mucho. Me sacan del aire, me sacan del aire. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.